En línea, mientras se manifiestan en la puerta de la escuela, está Giorcina Candiotti, aquella madre que habló con nosotros el lunes y nos contó y nos introdujo en el tema. Giorcina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Toni, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo andas vos? Todo bien, acá. En la puerta del colegio. Sí, contame, ¿qué les dijeron ayer, digamos, y por qué están en la puerta del colegio? Nada, en realidad, yo voy a hablar por mí, digamos, por mi hijo. Yo fui a la escuela ayer, hay otros papás que, bueno, que estaban como conformes con seguir con esto, porque como que ellos entienden como que no queda de otra, como que ya el desalojo se hizo efectivo. Yo no creo que sea así, yo creo que todo puede ser reversible y yo creo que si hay una decisión política para que esta escuela vuelva a funcionar acá donde estaba y que la persona que lo pueda hacer, yo creo que si está, lo va a hacer. Yo creo en esto y creo en luchar por esto. Por eso estoy acá, estoy parada acá en la puerta con... La verdad que me encontré con ex directivas, me encontré con una señora que fue la creadora de las escuelas especiales en Santa Fe, que no puedo creer de estar con ella acá y que esta asociación me esté juntando. Ayer en la reunión, nada, nos dijeron, nos contaron cómo fue el tema del desalojo, que fue así como yo les dije, de un día para otro, que tuvieron que sacar de un... Creo que de un viernes para un lunes todo, hubo que sacar aires acondicionados que eran propios, comprados con dinero de la cooperadora, y después todo lo que era el mobiliario que pertenecía a provincia, todo se dejó. Gente del ministerio acompañó a la directora, creo, no quiero decir algo que no es, pero creo que gente de la regional o gente de educación, de la parte de... ¿De educación especial? Claro, la acompañó, hicieron toda como la mudanza y todas las cosas. Te pregunto, ¿en algún momento apareció la funcionaria Analia Bella? No, 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 nosotros no la vimos en la escuela, a mí me llamaron por teléfono ayer, de la oficina de ella, me llamó, no sé si era una asesora o una secretaria, diciéndome si yo me quería acercar a hablar con ella, y yo le expliqué que la verdad que no tenía que hablar conmigo, porque yo soy una mamá, que creo que esto no es justo, ella tendría que sentarse a hablar con todo el plantel docente, y con el personal no docente de la institución, y explicarles por qué hicieron esto, y llegar a la mejor solución para que la 2090 tenga su edificio propio como corresponde. Y bueno, y ella me preguntó, yo qué entendía de todo esto, yo le dije, ¿a vos qué te contaron? me dijo. ¿Qué te contaron? ¿Qué te contaron? Sí, a mí me dijeron que la verdad que la escuela iba a ser utilizada para el incremento de camas COVID en el hospital de niños, que por supuesto, como ya te dije, soy trabajadora de salud, y entiendo que hay casos exponenciales, no sé si en pediatría es así, la verdad, la verdad que no sé, te estaría diciendo mentiras porque no lo sé. Eso fue lo que yo sabía como mamá. Después, como te dije en la nota anterior, nos dijeron que iban a hacer un centro de kinesiología y rehabilitación con una pileta, que no tenía nada que ver con el COVID, digamos. Ni con la urgencia, ni con la urgencia. Con la urgencia, ni con la urgencia, y a la hora de hacer semejante desalojo, como ayer lo explicó muy bien una exfuncionaria que clara fue, el desalojo no se hace de un día para otro. El desalojo es algo que se va trabajando, lleva muchísimas reuniones entre el cuerpo directivo y la regional de educación. Eso es lo que yo entendí y creo que es así. Y creo que acá, digamos, alguien no está diciendo lo que tiene que decir. Por eso, ayer la directora nos contó cómo había sido, que la ayudaron, que la bancaron, y que ahora, digamos, en adelante, todo lo que proponía siempre la escuela, que era la integración con las familias, el trabajo de los hábitos saludables de los niños, todo lo que es el hábito de lavarse los dientes, lavado de mano, empezar a ir al baño, todas esas cosas no las vamos a poder trabajar porque solamente disponen de dos espacios en la escuela y ese trabajo lo van a dejar de hacer. Sí van a trabajar todas las cuestiones de simulación que vienen haciendo en el aula. Y todo lo que tenga que ver con la incorporación de la familia, como hacíamos antes, digamos, esta escuela se caracteriza porque siempre la familia está trabajando en distintos espacios y reuniones con los niños y con los docentes y con el equipo especial que está trabajando. Bueno, esto no se va a hacer por ahora. Hasta que ellos puedan ver a dónde los van a mandar, que creo que está la casa del director, creo que dijo casa de dirección, dijo algo así, que a lo mejor podría llegar a hacer ese espacio. Que van a reparar, anda a saber en qué tiempo y lo van a poner en condiciones, anda a saber en cuántos meses. Entonces, yo te repito, a lo mejor uno se compromete emocionalmente en esto y no está mal, pero no hay ningún, ayer lo decía esta exfuncionaria, no hay ningún derecho que esté por encima del derecho de los chicos. Ninguno. Mucho menos... Los derechos de los niños no se deben vulnerar. Nunca. Y la educación es uno de ellos. Nunca. Ellos entienden ahora que la educación la van a seguir brindando porque vamos a tener que acercarnos a otro establecimiento educativo. Que es lo que yo le dije a la directora ayer. Yo, la verdad que agradezco muchísimo a la Escuela 2009 que nos va a recibir porque la verdad que yo quiero que mi hijo tenga continuidad. Pero no es lo que corresponde. No es que... Las maestras terminan de dar una clase, tienen que sacar todo y viene el otro grupo y así. O sea, están trabajando en condiciones que no son las adecuadas. Ellas planifican la clase, ellas tienen herramientas metodológicas para abordar a nuestros hijos. ¿Y de qué manera se va a hacer esto en un espacio que no es el propio, que están compartiendo dos aulas y con un ingreso aparte que nos accedieron? ¿De qué manera con dos aulas cuando en realidad teníamos todo un establecimiento educativo grande para poder estar? No sé, o yo no lo entendí o a mí me parece agarrado de los pelos todo esto, no sé. No, no, no es que no lo entendés. Es que no hay ninguna explicación porque si vos me decís que de verdad necesitan camas COVID, que pongan una carpa, como lo están haciendo en otros hospitales. Si vos me decís que necesitan urgentemente el espacio porque, no sé, para la emergencia, digo, ahora de verdad no han podido demostrar ni han explicado cuál es la urgencia. La urgencia es, yo lo sé, y esto lo digo por mi cuenta, no te comprometo, Georgina, es el compromiso con un sindicato para ofrecerles un espacio que hace tiempo le vienen teniendo hambre y que la escuela estaba utilizando ahí. Y ya lo vamos a ver porque el tiempo lo va a demostrar que en lo que se va a convertir finalmente ese espacio físico. Yo lo único que digo es que comparto con vos que hay que insistir porque esa escuela además contaba ser la exfuncionaria fue construida, fue arreglada, fue, digamos, diseñada una vez que se consiguió el espacio para el funcionamiento de la escuela. Tal cual, tal cual. Está totalmente equipada y adaptada para nuestros niños. Y si está equipada para esos niños hay que dejarlo ahí, digamos, ¿por qué vas a modificar? ¿Es inoportuno? ¿No tiene que ver con este tiempo? Además, en este tiempo justo de urgencias vos vas a modificarle la rutina justamente a chicos que necesitan de la rutina para adaptarse, ¿no? Es lo único, y déjame decirte que es lo único que hacen. Hay muchos niños que el único espacio que encuentran para la estimulación y para la sociabilización es la escuela porque a veces el sistema no los puede contener si se entiende. Entonces, y es un espacio público que no se puede perder. La educación pública en este país hay que ayudarla a crecer. Y esto me parece que nos retrocede de 10 años para atrás. Giorgina, mucha fuerza los acompañamos, veo por suerte que hay otros medios también cubriendo, acompañando bueno, bienvenido sea que se enteren, que sepan que la... Hay que hacer ruido, dijo el Papa hay que hacer ruido hay que hacer lío, hay que hacer ruido y vos sabés que yo te digo algo a mí me resulta inexplicable que todavía no haya salido a hablar la directora de enseñanza especial yo... No puede ser, digamos es la funcionaria responsable de esta decisión y no sale a hablar no sale a explicarlo no sale a explicarlo porque ¿cómo no salís a explicar una decisión que depende de vos? Y si no depende de vos porque la tomaron arbitrariamente salí a contar que no depende de vos porque de algún modo es la... Tal cual Tenés que ponerte del lado de los chicos siempre no de... Siempre Siempre No del lado del burócrata Los niños están primero Siempre salvo cuando vos tenés un discurso y te toca hacer y ahí demostrás que en realidad porque uno es lo que hace no lo que dice definitivamente Georgina me abrazo más apretado gracias por el coraje por la... Gracias gracias Connie por bancar No, pero además gracias a vos por el coraje por poner la cara por poner la voz yo te digo he recibido un montón de audios y se... No, por favor no pasen el audio ayer yo dije algo los docentes están muertos de miedo porque tienen miedo de que los sancionen los directivos están muertos de miedo porque tienen miedo de que los sancionen en la escuela Echeverría pasó una cosa parecida es una escuela normal y los sancionaron a los directivos los mandaron a otra los trasladaron por haber hecho público una situación así y la verdad no se puede vivir así no se puede vivir bajo el miedo Bueno, ahora somos mamás papás somos exdirectoras hay acá del establecimiento está la persona que se ha pedido que fundó todo lo que es las escuelas especiales hay un montón de gente que no pensé que me hubiera encontrado o sea, no es que soy solo yo mamá acá no, no parar en la puerta del establecimiento educativo que eso te da como más fuerza para pedir el edificio propio y que nos escuchen y que se lo den y que le den a nuestros hijos de estabilidad Giorgina, un abrazo grande y vamos a seguir de cerca todo lo que vaya pasando cuenten con nosotros ya lo saben Vale, gracias Coña Chao, un abrazo